Hola a todos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Y como sabrán, ¿qué es eso? Bueno, al parecer a mis vecinos se les antojó escuchar música mientras estoy grabando Pero bueno, esperemos que no se escuchen mucho Como les decía, como sabrán, anoche a las 11.59 se terminó el sorteo de las estampitas de Dragon Ball Y la página, yo en la mañana no me he dado cuenta, me he metido a la página y la página me ha dado que se ha finalizado Y le he dado para que me revele a los ganadores Y me ha dado a los 3 ganadores, obviamente en los respectivos lugares Así que si quieren saber quiénes ganaron en el sorteo, acompáñenme a ver el próximo video Hola amigos, ya estamos aquí en la página del sorteo, en donde yo realicé el sorteo Como pueden ver, aquí está que ya terminó, que terminó anoche a las 11.59 Y aquí están los 3 ganadores Aquí está el total de entradas, si nos vamos por ejemplo para acá Aquí están los ganadores y las entradas que hicieron Podemos irnos a la última página y podemos ver que por ejemplo este usuario que es anónimo No salen sus entradas debido a que no está como ganador y no sale su ícono Entonces, si nos vamos a la parte de acá Podemos ver que están los 3 ganadores Aquí antes había un botón que me decía revelar ganadores Hace el sorteo y listo, me da los 3 ganadores Así que podemos ver el lugar que han ganado Las entradas que han hecho Su nombre, su correo, su... bueno en este caso está su Instagram Algunas de las acciones que hicieron para entrar Su ubicación Y la fecha en la que hicieron sus entradas Entonces, pueden ver que realmente es legal Muchos youtubers utilizan esta página por lo mismo Entonces, estos serían los ganadores Yo los conozco a los 3 Así que no habrá necesidad de mandar ningún correo Y les puedo mandar mensaje privado Lo que sí les digo es que no les voy a dar las estampitas esta semana ni la otra En caso de que llegase a verlos Porque tal vez mire a Ricardo y Antonio Porque ellos sí viven en mi ciudad Pero en el ejemplo de Anthony Contreras Él vive hasta el Valle de Mexicali Me dice imposible ir para allá Y supongo que él no va a venir para acá por unas estampitas Entonces, entrando a la escuela Más tardar se las daré Porque los voy a ver ahí seguro Entonces ya se las llevaré En un paquetito especial Y nada amigos Eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Como pueden ver Es legal lo del sorteo Y estén atentos Porque se vienen más sorteos en el canal Así que recuerden dejar su like Y suscribirse para participar en los próximos sorteos Nos vemos hasta el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!